Yo quiero comentarles en la misma línea que decíamos, así mismo como hay algunas exposiciones generales, yo quiero que se imaginen ustedes llegando a la primera mañana temprano, porque no se pueden perder de ninguna presentación. Estamos trabajando para que ninguna presentación sea perdible, ninguna. Por lo tanto el jueves por la mañana todos deben estar en Cartagena. Ocho y media, estamos adelantando la hora, ¿por qué? Porque la respuesta que estamos teniendo a nivel de personas que quieren hablar y participar en el Congreso es bastante grande. Entonces pensábamos abrir a las nueve de la mañana, el primer día, y ya lo corrimos para las ocho y media, porque en vez de tres vamos a tener cuatro exposiciones. Con eso quiero decir que vamos a tener bastantes exposiciones de diferentes temas, pero queremos abrir con temas de impacto. Queremos situarnos muy bien dentro de este contexto del Pueblo Tiene el Poder y tenemos una conferencia que se llama El Señor William Méndez, que esta presentación la van a hacer los dos presidentes, que son dos creativos del DDB México, son dos argentinos. Y con eso vamos a abrir, con una cosa fuerte, con creatividad, con algo impactante, una presentación que va a ser un excelente abrebocas para nosotros. Imagínense que pasa, se acaba esta primera presentación y a los cinco o diez minutos está sentado con el gurú, con la persona que más sabe de neuromarketing en el mundo, con el doctor Pradip, que viene con, está recién lanzando su último libro que ya en preventa ha marcado unas muy buenas cifras. Y termina la presentación del doctor Pradip y a los otros cinco o diez minutos estás escuchando a Richard Wells de Low Concept, mostrando qué es lo que va a pasar con esa generación tan importante, que es la que está reinventando el mundo, que son los teens, los adolescentes. Algo que viene bastante fresco desde el Festival de Cannes, que fue un éxito esa presentación que le hizo allá, la vamos a poder ver completa, en toda su dimensión, dada por Richard. Y al final de la mañana, después del refrigerio, pues tener la posibilidad de escuchar al señor Sorrel, Martín Sorrel, que tiene una visión gigantesca del negocio. Entonces yo creo que, no importa, es parte del video. Eso ocurre en la vida real. Hola Ruth, te estoy en una reunión, ahorita te llamo. Sí, entonces por eso hay que apagar los celulares. Entonces me pregunta, luego por la tarde, ¿qué sigue? Imaginémonos, hay un grupo de personas que hoy día están trabajando, que se han venido reuniendo, que cada uno de los paneles tiene esa característica, la posibilidad de que los participantes se reúnen y la gente planean ese mensaje, eso que le quieren decir a la audiencia y es el que llamamos pantallas líquidas. Realmente todo el tema de las diferentes pantallas, la pantalla del computador, la pantalla del celular, la pantalla del taxi o del bus, diferentes pantallas que tienen sus propias reglas del juego, pero realmente hoy día nos ayudan a mantener un nivel de conexión bastante alto con el consumidor. Entonces yo le hablo de esa, por ejemplo, para un ejemplo. Y algo interesante es que en todos estos paneles estamos combinando talento nacional y talento internacional también. O sea, no estamos, en todo estamos siempre apalancándonos de lo que sabemos hacer en Colombia, lo que estamos haciendo, el Estado, las cosas de aquí y estamos también compartiendo eso con personas de nivel internacional que tienen otra visión y otra experiencia en el mundo. Entonces me parece que ese es un excelente ejemplo, el de pantallas líquidas. Normalmente recomiendo la página www.congresodepublicidad.com. Muy fácil, además somos los dueños del genérico Congreso de Publicidad. Imagínate, la tienen el mundo nosotros. Y miren lo que está puesto ahí, seguimos. Cada vez hay novedades, hay adiciones, sobre todo más que cambios. Tenemos algo muy interesante sobre creatividad y liderazgo, algo que está, una sesión que está liderando para subrayar ese término. Los creativos de Colombia que se están agrupando, que se están organizando para, de todas maneras en Cartagena, tener una presencia importante en su Congreso. Es el Congreso de Publicidad. Es posible que nuestro talento creativo no tenga una participación relevante. Entonces ahí tienes otro de los foros importantes, se llama Círculo de Creativos, pero se llama Creatividad y Liderazgo. Ok. El viernes vamos a abrir con un taller. Un taller es un taller donde ustedes como participantes participan, trabajan, escriben, presentan, piensan. Entonces tenemos un taller de innovación sobre toda la problemática alrededor de los consumidores de bajos ingresos. Vamos a desarrollar mucho más ese pensamiento para llegar a el 50% de la población colombiana a la que poco le estamos llegando. Ese es el pueblo pueblo, si no queremos llamar de alguna manera. Entonces está ahí. Con eso pues ya le cuento, en general estamos armando uno sobre todo el tema de la relación entre el contenido, las marcas y la afinidad que hay. O sea, cómo es importante el contexto en que colocamos nuestros mensajes. Es interesante entender el contexto en que se mueve la comunicación. Y ahí tenemos desde el gran creativo de contenidos de Colombia que es Fernando Gaitán, ¿sí? En un panel que modera a Ángela Fernández de Añones, ¿no? Que viene especialmente para el Congreso, que es una persona que además tiene unas opiniones y va a participar activamente también con su experiencia de tantos años en Atlanta, en CNN, que yo creo que va a enriquecer muchísimo la experiencia de todos ustedes. Tenemos gente de primera línea. Es un ejemplo de lo que en este momento estamos consiguiendo y la verdad pues les agradezco a todos que se hayan tomado el tiempo de ver este video completo en el portal de la revista PYM. Gracias. 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 Gracias.